En el restaurante Rubayat, hoy vamos a cocinar con niños, es una actividad más dentro de las experiencias Rubayat. Normalmente hacemos catas de vinos, tenemos en proyecto cocinar con mayores también, y bueno, empezamos con esta experiencia que es cocinar con niños. Con los niños, hoy vamos a hacer un menú, en el primer plato van a tomar un rollito de verduras, que ellos van a cocinar y luego pasarán a comer, luego vamos a hacer una hamburguesa de pescado, una cangreburger, y luego tomarán un helado hecho con ellos, con frutas naturales, hecho por ellos. El primer plato que vamos a elaborar con los niños es una lámina de tomate, tipo una pasta simulando para hacer un rollito, en el cual ellos van, le voy a sacar una gama de ingredientes, desde una lechuga, un tomate, una cebolla, dos o tres salsas, unas gambas, para que ellos armen a su gusto y como más les apetezca, su rollito. Ellos estarán identificados con un número y luego comerán ese mismo rollito que han elaborado. He hecho mi rollito de zanahorias, gambas, salsa de queso, ketchup, varios tipos de tomate, pepino y lechuga. El segundo plato que vamos a hacer es una hamburguesa de pescado, que vamos a hacer de merluce y de salmón, explicándoles las buenas características que tienen estos pescados para ellos, en el cual también ellos van a aderezar con quicos, con pipas, con cebolla, con un poco a su gusto también, para que tenga una parte divertida, lo que es la hamburguesa, y luego le pondremos el pan de la hamburguesa con un pan de queso que van a amasar ellos en equipo y luego hornearemos y nos comeremos. A mí me gusta el pescado, me gustan todos los del mar, pero el que más me gusta son los boquerones. A mí no me gusta ningún pescado. Los objetivos de estas clases es que se lo pasen bien, yo también pasármelo bien, y luego que ellos estén educando su paladar a comer verduras, pescados, y que sepan la importancia que es comer todos estos géneros que parece que les cuesta un poco en casa. ¡Suscríbete al canal!